bueno hola gente bienvenidos otro gameplay retro de otro juego de las máquinas recreativas como verán hoy voy a jugar a este clásico de sega hecho por sega en titulado wonder boy como verán el primer wonder boy bueno que en realidad es un juego bastante que después fue copiado por la es en realidad él como decirlo es un juego que después se fue usado fue creado para después de hudson soft que pudiera crear el adventure island porque este juego es es igual al adventure island pero hecho por sega licenciado dice por escape y creado por sega en el año 1986 que en realidad este es el juego original de adventure island porque más que nada porque porque después el adventure island fue creado después de este juego en 1988 que se lanzó para la nes ya que este juego tiene ese juego fue sacado de aquí de wonder boy pero que este juego había salido no sólo para las máquinas arcade también había tenido una versión para las para el master system y para el game gear años después es un juego bastante interesante que voy a jugar voy a hacer un gameplay hasta donde pueda hasta donde llegue si es que llegó muy lejos pero bueno voy a hacer hasta donde pueda eso sí y tenemos un poco de gameplay bueno ahora sí ya mostraron un poco no perdamos más tiempo comencemos con esto con este juego bueno como verán este juego tenemos un botón de salto y un botón para atacar y para correr al igual que en el adventure island pero si se preguntaran por qué estoy jugando con tres días y no le puse más días y bueno es porque para que no sea tan largo prefiero usar en este juego en este sí en este juego prefiero me de usar vida cinco vidas prefiero si prefiero hacer eso si usar jugar con tres vidas que es más cómodo si acá no tenemos fases de bonus en esta versión a diferencia de la adventure island tenemos el hada y hay algunos cambios en este juego que éste también lo jugaba mucho en los salones de máquinas recreativas lo jugaba mucho y la verdad la pasaba bien tenemos las ranitas esas y los enemigos son casi los mismos que los de la adventure island pero algunos son diferentes eso sí ahí pasa el primer nivel muy bien bueno voy a jugar hasta donde pueda eso sí hasta donde llegue igual no importa si no avanzo mucho es que este juego es más difícil todavía que la adventure island que es bastante raro que un secreto aunque fue medio raro que had son soft haya copiado este juego para crear adventure island que tuvo que creo que tuvo más éxito que este juego creo creo que tuvo más éxito que wonder boy en consolas eso sí tenemos los pulpos enemigos estoy yendo despacio para que no me maten para evitar que me maten mejor dicho tenemos el hada otra vez esos amigos cam eran distintos en vez de chancho nos ponen no sé que sean que sean esos esos sombreritos azules nos ponen y me dieron una vida por puntos a los 30.000 te dan una vida por eso además pasé por eso y pasé de nivel a ver ahora cómo me irá voy a ver área 1 ronda 3 ahora doy la patineta uy me la quito el murciélago encima y ahora voy a poner fuego bueno no importa hay que agarrar un montón de frutas también en este juego porque porque si nos porque tenemos la barra de energía y si se nos vacía perdemos tener cuidado de que la barra de energía no se vacíe porque si no perdemos como el de la aventura y igual y ahora cambian en vez de frutas debe cambiar donde comida a un bonus no agarran ese huevo con con manchas porque si no le sale no le sale una berenjena pero le sale como una especie de fantasma que les empieza a quitar tiempo así que tengan cuidado bueno no importa si me agarré mi ñoquito ruso lo importante es que pasee no importa nivel 1 4 estamos en el bosque de noche vamos ahí acá si ya pude agarrar un muñequito ruso estas abejas aparecen en el adventure island aparecían unos cuervos los cambiaban por cuervos estos lobos acaban esto creo que eran lobos si en adventure island eran lobos ah bien me frené porque esas ponen esas vanitas que saltan cuando les das el primer golpe como en adventure island ay perdón que esté nombrando todo el tiempo ese juego pero es que me hace acordar a ese juego más que nada por eso así que perdonen no se ofendan por si repito algo y salimos el bosque llegamos al final templo donde nos enfrentamos contra un monstruo tomá y tengo una cabeza es el mismo lo más raro de este juego es que es el mismo jefe son los mismos jefes del adventure island que en el ese monstruo de ocho cabezas es el mismo que es medio raro ay me dieron una vida ya tengo cinco vidas hay que ver ahora como como me irá vamos aquí los muchos puntos estoy consiguiendo Bien, esa Bien Acá son más chiquitos que en la aventura de clan Por lo menos no te pegas a un susto como eres en la NES Esa, pase Ahora, haría dos rondados Uy, casi Casi me mataban por no atacar Menos mal Que anduve con las hachas Pensé que me iba a salir nada Pero ya me acordé Acá tenemos los cartelitos que Nos dan Punto de control Cada vez que perdemos Empezamos desde ahí Último cartelito Tenemos tres en total en cada nivel Uy, cuidado con las rocas Cuidado Cuatro Una botella de leche Uy Uy Me quemé Me había olvidado ese esqueleto Pero bueno No importa Me quemé Si cada vez que pasamos de nivel Vamos también ganando Vamos ganando también premios Como verán Ganamos un collar En este Mundo Bueno, perdí una vez Pero bueno, no importa Vuelvo hoy bastante bien Estoy avanzando Ay, me dieron una vida Por puntos Creo que a los 170.000 Después te dan otra Cada 170.000 puntos Te dan otra vida Después de los 100.000 Por eso Todo el nivel de la cueva Lo más raro es que La misma música En todos los niveles Te suena la misma música Excepto en el cuarto Eso es muy raro Muy bien Buscamos tipo como Más que en una cueva Parece una pirámide Bien Bien Si Esta versión nunca la pasé Por eso digo Que voy a subir Hasta donde llegue Porque Esta versión nunca Me la pasé Nunca llegué hasta el final Uy Casi Casi me mataba Esa ranita Bien Bien Pasé Sin problemas Acá no me mataron Ahora Cuarto nivel Del área 2 Digo Si Del área 2 Un cuarto nivel Siempre cambia La música Pero en todos los niveles Siempre escuchas La misma Y menos mal Que en el Adweek Por Island Te cambian Casi Te cambian la música En todas las fases Dependiendo Donde estés Pero acá no Solo en el cuarto nivel Uy Casi Bien Esas ranas Son Son Más fáciles de matar En este juego Que Más Cuidado Llegamos Salió Del bosque Llegamos, al final. El jefe. ¡Ah, ya! Me mató. Eso me pasó por no bajar la velocidad. Me mató. Bueno, me quedan unas cuantas vidas igual. No importa. Ya me van a dar el hacha. Ahí está. Tira bolas de fuego. Cuidado. Tomá. Listo. Pasé. Me costó, pero bueno. Por no bajar la velocidad. Me mató, pero bueno. Igual voy bien. No, es de la muñequita. Luz así que no puedo avanzar. No, no. No, es de la Village. No acaba de despedir. Ley. Ahí apareció. No sé por qué si te estrellas con esa roca y... ¡Eh! ¡Una vida! A ver, ¿eh? Mirá que bien. Bastante bien. Este juego. Esto hay que saltar, güey, en esta parte. Uy. Ahí está. Ahí está, che. Casi me mataba. Esa roca. Va a ser. Voy muy bien, igual. Voy a 3, ronda 2. Acá tengo que usar sí o sí la patineta. Para avanzar. Ah, ya. No olvidé de saltar. Que en este juego, por lo menos, las serpientes no te tiran bolas de fuego. Eso es lo bueno. Cuando te aparecen esas serpientes no te tiran bolas de fuego. Como en la aventura island que te molestaban cuando le disparabas a las piedras. Me parece un control, güey. Cuando los matas de este es por detrás. Me parece un control, güey. Me parece un control. Me protege. Me protege. Pase Vamos Uy, encima con la patineta empiezo Sí, la voy a dejar Patineta Lo peor es que no me puedo frenar Ahora sí No, no me la dejo Porque no, no quiero Intentar jugar Sin poder frenar Este nivel es igual al segundo Del primer mundo Esa Muy bien A ver ahora Estoy llegando muy lejos La verdad La verdad Que voy a dejar Y yo Estoy llegando muy bien Por el primer mundo No se valga Quiero Un Hispana Me está quitando tiempo Maldito fantasma Ay, ya En vez de una berenjena me ponen un fantasma aquí No, 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 no Voy a perder, voy a perder Ya, cagué Bueno, igual me estrelló contra la roca Bueno Igual ya llegué al final Cuidado Ahí está, que quité otra cabeza Yo ya no sé de qué fue Esa cabeza Que le salió No, voy a dar la muñequita Pero bueno, no importa Área 4 Estoy jugando casi igual que en el Adventure Island La verdad Estoy jugando igual En esta versión Yo voy por el Área 4 Mirá que bueno Juego bien Lo tengo bien claro Ay, me quemé Eso que iba tan bien Ahí está Ahora sí Muchas piedras Quedan 3 vidas Igual Si pierdo no importa Igual Avancé Llegué muy lejos Me tropecé Perdí tiempo Ay, ay, ay Estas piedras Rocas Bien imagem Está No Espere Escuchad Ya ihin Espere Espere O hearing Espere 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 Saben Escucha Espere 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! Y encima empecé mal, con una roca terminé golpeado. Game over, se acabó. Bueno, igual avancé bastante. Voy a dejar aquí, pero bueno, igual no importa. Terminé con 416.680 puntos. Un buen puntaje, terminé. Bueno, no voy a continuar. Yo voy a dejar el video hasta aquí porque ya jugué demasiado. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este gameplay de Wonder Boy. Nos vemos en el próximo que suba. Pásenla bien. Chau.